¡Hm! 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 De haber visto un combate epiquísimo de Buda contra Mara Mis expectativas están muy altas con este combate Creo que ambos oponentes serán formidables Y de verdad su personalidad me llama muchísimo la atención Pero bueno como siempre hablaremos acerca de los spoilers revelados Recuerden que en cuanto tengamos el capítulo al 100% tendremos la review normal Esto solo es un calentamiento Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Pero bueno ahora si comenzando con el capítulo Como recordaremos anteriormente King Shin Juan acababa de humillar al pobre de Ares Y al parecer las humillaciones no se detienen Ya que en ese punto Hermes estaba algo molesto Pero Ares rápidamente se levanta a reclamarle Y la verdad es que tiene todo el derecho Ya que como comenté anteriormente Ares en un principio solo tenía la intención de ayudar Y en ese momento King Shin Juan lo atacó sin previo aviso Así que si pobrecito Ares Pero lamentablemente para el dios de la guerra Una vez más vuelve a ser lanzado por King Shin Juan Demostrando que este personaje no parará de ser humillado Honestamente esto ya no es divertido Es triste Y de verdad espero que en algún punto A Ares se le dé algún momento digno Porque son demasiadas humillaciones contra este pobre personaje De hecho continuando con los spoilers Heir va a buscar a King Shin Juan Obviamente porque este será el representante de la humanidad Y al momento de abrir las puertas Nuevamente le da un golpe a Ares Esto es el colmo Pero bueno dejando las humillaciones de Ares Ahora observamos como Brújil y Heir Están declarando que King Shin Juan Será el representante por parte de los humanos Obviamente por lo que ya se comentó en el capítulo anterior Es decir se enfrentarán entre reyes De esta manera todos se sorprenden Y King Shin Juan acepta su nombramiento Pero ahora si pasamos con uno de los momentos Más emblemáticos de cada batalla Y esta es la presentación de los peleadores Hecha por el mismísimo Heindal Comenzando en primera instancia con King Shin Juan El cual nos muestra una entrada digna de un rey Ya que el resto de emperadores chinos Se dispone a lanzar una alfombra roja Por la cual elegantemente baja King Shin Juan Obviamente estando del lado de los dioses Por lo que esto causa una enorme molestia en el público Por otro lado también en este episodio Tenemos uno de los momentos más esperados En cada una de las peleas Y esta es la presentación de la Valkiria de King Shin Juan En este caso nuevamente tenemos a una loli Que me trae algunos recuerdos Debo admitirlo Y el nombre de esta Valkiria es Herbor Alvirt La cual en primera instancia está al Gotsundere Para unirse a King Shin Juan Pero luego de que este utilice sus habilidades de seducción Rápidamente la Valkiria queda flechada Hay que reconocer que este manga tiene de todo Peleas, acción, drama y también ship Madre mía, besto manga Un dato interesante es que como ya lo habíamos comentado Las humillaciones hacia Ares por parte de King Shin Juan Estaban siendo realizadas sin su Valkiria Por lo que efectivamente King Shin Juan En estado base y sin Volunt Ya es capaz de manejar a un dios Probablemente un dios de bajo rango Pero aún así es sorprendente Demostrando el enorme poder de este personaje Ya que una vez se completa el Volunt con su Valkiria Ahora si vemos que ha obtenido una armadura La cual probablemente lo dote de una enorme resistencia Además también al parecer la Valkiria tendrá la capacidad De reforzar sus habilidades en estas armas que lleva en los dedos La verdad es que no estoy seguro como se llaman Pero bueno al parecer estas 5 armas tendrán habilidades particulares Ya cuando tengamos la traducción completa lo analizaremos mejor Por otro lado ahora cambiando al bando de los dioses por parte de Hades Observamos como este se encuentra con Proteo El cual al parecer es sirviente del mismo Poseidón Y como sabemos el objetivo principal de Hades Para unirse al Ragnarok es vengar a su hermano En este caso al parecer Proteo con lágrimas en los ojos Le pide a Hades que lo vengue En un principio obviamente Hades dice Que Poseidón no es de aquellos que pedirían ser vengado Pero aún así Hades acepta la propuesta de Proteo Ya que incluso le llevaba a la parte superior del tridente de Poseidón De esta manera observamos como Hades utiliza este tridente Para fusionarlo con su arma divina La verdad es que no estoy seguro Pero muy posiblemente esto potencie el poder de su arma Y la verdad es que básicamente en este punto El poder de Hades debe ser una completa locura Por lo que el combate va a ser muy difícil para ambos personajes Y bueno finalmente ocurre lo que todos estábamos esperando Ambos peleadores se encuentran en el campo de batalla Para ahora si dar comienzo a este épico combate A lo que vemos que Hades quien está movido por la venganza Comienza ataques destructivos a máxima velocidad Contra Qin Shin Juan El cual en un principio parece esquivar los ataques sin tanto problema Hasta que finalmente observamos como esta lanza de Hades Hace contacto y causa el primer daño a Qin Shin Juan Para posteriormente realizar un ataque directo Que podría implicar que está a punto de terminar el combate Aunque obviamente no será así Ya que el mismísimo Qin Shin Juan Gracias a su armadura es capaz de bloquear este ataque Demostrándonos en primera instancia El enorme poder que va a tener este Volun Ya que el mismo utiliza la fuerza de su oponente Para rechazar y lanzar a Hades Sorprendiendo a todos La verdad es que como dije La batalla está muy interesante Y no será tan fácil para Hades obtener la victoria De esta manera se nos muestra un poco más Acerca de la armadura de Qin Shin Juan Pero como dije todavía no tenemos todos los datos Para terminar el capítulo con Qin Shin Juan señalando con el dedo Lo cual en muchos casos ha sido una señal de victoria Pero ya veremos lo que ocurre Terminando de esta manera el capítulo Y bueno que les puedo decir La verdad es que estoy muy confundido Acerca de quien podría ser el ganador en este combate De primera instancia siguiendo la lógica Creo que es muy obvio que Hades será el ganador Debido a que es un personaje recién incluido Tiene gran diseño La historia que él mueve es la venganza Además de ser uno de los dioses más importantes Que hay en el Ragnarok Por lo que su victoria podría parecer muy obvia Pero por eso mismo no sé si nos quieran dar un giro en esta pelea De igual manera el estilo de Qin Shin Juan me encanta Por lo que si soy honesto creo que ninguno de los dos reyes se va a doblegar ante el otro A mi parecer podríamos estar ante la batalla que tendrá un empate Es decir que ambos se eliminen mutuamente E imagínense que ambos peleadores mueren de pie Debido a que un rey nunca se doblega Sería bastante espectacular Pero como dije en este momento soy team empate Creo que no me decanto por ninguno de los dos Sobre todo porque creo que vería muy predecible la victoria de Hades Pero no lo sé déjenme su opinión en los comentarios Recuerden que si quieren ver los spoilers por ustedes mismos estarán en la descripción De igual manera cuando tengamos el capítulo totalmente traducido Estaré trayendo la review completa Y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Omar Contreras Emanuel Castro David Zapata Lara Lesta Dalmora Panacota Luis Macosta Fanny Morales Benjamín Ricardo Edifonso Loredo Vladimir Ordóñez PaulX29 Alex Gamer Adrián Reiscovilche Rux B Roberto Pedrero J Daniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós Adiós 人類存亡かいよ 人類に次